Los libros de antes son, la verdad, muy interesantes, muy interesantes. Yo no he recogido todo el libro, he recogido solamente un documento que me ha parecido muy simpático. Cuando se cambia un maestro, el maestro que se va tenía que hacer inventario de lo que dejaba en el aula, ¿no? Podéis imaginar, pues, 40 ordenadores, uno por niño, no sé, un montón de cosas. Bien, esta es la junta y, como no se ve, os lo he sacado de otro... Ese es el documento, no sé si podéis leerlo. Ese es el inventario de lo que deja el maestro que se va para pasárselo a la junta de primera letra local para que sepa los bienes que tiene cuando llegue al nuevo maestro. Bien, ¿y qué tiene? Por ejemplo, lo primero, don Manuel, un crucifijo. Es lo que había que poner en el río. Un crucifijo. Luego tiene un cuadro... Creo que la letra no es muy complicada. Un cuadro de la purísima concepción. Un retrato de su majestad, por supuesto, se no puede faltar nunca. Un cuadro sin óptico de pesos, pesas y medidas. Un mapa de España, eso es imprescindible. Un cuadro de la distribución del tiempo y del trabajo. Una tabla aritmética para la aplicación del sistema métrico. Una pizarra fija en la pared. Una colección de carteles. Un tablero contador de enteros. Dieciocho bancas para los niños pequeños. Una escribalía de tinta, parece que aquí. Joder. Un libro de matrícula. Un libro de asistencia, libro de contabilidad. Esto era el intercambio. Un libro... Fijaros, esto me ha acordado de la antigua enciclopedia Álvarez, ¿no? Yo recuerdo aquello. Igual algunos se han acuerdado todavía de una anterior. Y es que había un libro para el profesor. Un libro para el profesor, ¿eh? Que no había que pagar la renovación de los libros cada año, nada de eso. Un libro para el profesor. Por cada una de las secciones de estudios. Tres sillas. En fin. Un mapa geográfico de la provincia. Una carpeta de ule. Eso era el inventario del colegio. Bueno, me pareció simpático ese documento. Bueno, el jueves hablaremos también de las escuelas porque ha sido una constante en este pueblo. Ha habido un número de maestros considerable, ¿eh? Considerable. Y un número de alumnos que iban a la escuela también importante variando con el tiempo, ¿no? Bueno, ese es el primero. El segundo también me pareció de interés. Varias veces a lo largo de estos años hemos comentado la escasísima relación que ha tenido Torrefranco y Torremilano con Almarín. Bien. Bueno, con sorpresa para mí, aunque esto es una cuestión puramente anecdótica, encontramos esta petición que le hace el presbítero responsable de la ermita de la Virgen de Loreto en el año 1764, si traes la ermita de la Virgen de Loreto en el suelo, tiene una fecha que es 1767. Muy probablemente esta petición tenga que ver con las obras de reforma que se hacen, con las obras que se hacen en ese momento, ¿no? Pero ¿a quién le pide ayuda para cortar leña, no? Imagino que para la techumbre, seguramente. Bueno, pues le pide ayuda al intendente de las minas de Almarín. Y efectivamente le da permiso durante 15 días, hombre, ya que le da permiso de haber que corte, ¿no? No, no, muy interesante este matrimonio. Solo durante 15 días para cortar leña dentro del término del que depende y por el que están situadas las minas de Almarín, ¿no? Otro documento me pareció simpático también, bueno, por el apego y el cariño que tenemos a la ermita y a la Virgen de Loreto, ¿no? Y esta la quería poner para darle paso a nuestro conferenciante, ¿no? En la orden del 30 de mayo de 1810, por la que se piden 24 vacas y 240 carneros y ovejas para el abastecimiento de las tropas francesas y españolas a campanes en Córdoba. Había que buscar algo, ¿no? En fin, nos permitiera introducir la conferencia. Bien, bueno, puede ser una cuestión simpática que hay que abastecer a las tropas y tenemos que recurrir a todos los pueblos de la provincia. Pero viendo el documento, este será el resultado final, viendo el documento se hacen una serie de observaciones interesantes. Una de ellas, y es que la mayoría de la población trataba de huir, de escabullirse de estas órdenes, ¿no? Entonces insiste varias veces en que tienen que mandarlas, ¿no? Que tienen que mandarlas, que no digan que sí, que sí, pero que luego no las mandan. Incluso establece una sanción para aquellos que les correspondía enviar vacas o ovejas y no lo hicieron, ¿no? Bien, se hace una cuantificación de cuántas cabezas de ganado tiene cada uno de los habitantes de Torre Milano y en función de lo que tenga le corresponde una cantidad. Y luego también se establece su equivalencia en reales, ¿no? Y este es el resultado que ahí tenéis. Manuel Gutiérrez, hay algunos en Francisco de la Concha, José Madueño, Juan Fernández Blanco, Pedro Carrasco, Bernabé Velarde. La primera parte de esa lista, que son los que tenían más cabezas de ganado, van a aparecer, como podéis imaginar, casi siempre los mismos apellidos. Luego comentaremos también a jueves dónde están situados, quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos son los tres documentos que quería comentaros esta tarde y sin mayor dilación, pues yo encantado y agradecido, muy agradecido.